¿Cómo les va? Yo espero que muy bien. Y bueno, este es un nuevo video acerca de, pues, cuentos paranormales, por así decir. La historia que les voy a contar ahorita no es precisamente una historia de terror, es más bien como tipo anécdota. Y bueno, tengo un mechoncito por aquí. Esto es de forma natural, o sea, para cualquier pellejito que me vea por ahí y que crea que yo me lo hago, no. O sea, yo soy así y es de forma natural. Así nací, así soy de fábrica. En fin, lo digo porque es que al agacharme o algo así, con el cabello mojado se hacen mechones y se caen, pero yo no me los hago. Es de forma natural todo, todo, todo. Todo en mí es natural, bueno o malo. Y bueno, comencemos. La historia que les traigo a continuación es acerca de los caballos. Y lo hago porque también me causa curiosidad, a ver si alguien más conoce esto, ¿no? En una ocasión, bueno, yo siempre había visto caballos o principalmente yeguas que traen, en la crin, traen colitas. Entonces, este, es muy raro verlos con, con, con ese tipo en, en la cola, ¿no? O que en la cola le hagan colitas. O, eh, en una ocasión estaba con, con un primo que, bueno, ellos, este, pues crean caballos, ¿no? Y, y tienen un potrero y este, y este rollo, ¿no? Eh, además de reces y eso, ¿no? Eh, entonces, por muchos años había yo querido preguntarle a las personas por qué razón les hacen colitas a los caballos. O sea, en, en la crin. A veces sí la traen en la cola, eh, pero me, a mí me, por, para mí fue muy raro verlo, ver eso. Porque, por la siguiente razón, jamás, un consejo, jamás, jamás, jamás de los jamases se paren detrás de un caballo. Porque su reacción, por muy pacífico, por muy tranquilo que sea el caballo, va a intentar patearlos. Es, es su instinto. Fue lo que pasó en la película Nob, donde le, le decían a alguien, eh, no te pares detrás del caballo. Y la, y la muy tonta decía, es que a mí me dijeron que me parara aquí. O sea, ella, a ella, para ella era, eh, de prioridad obedecer al jefe que obedecer algo para su seguridad. Ahora, eh, en esta ocasión, les digo, estaba, estaba ahí, este, cosa muy rara con un primo que, que la verdad nunca lo visitaba. Este, este, pero, te acordaste que varios años atrás ya traías esta duda, ¿no? Y ves que está con un caballo, está así calándolo, está, este, peinándolo, o cepillándolo. Y, y le preguntas, ¿te acuerdas? Porque ves que el caballo, o bueno, era una yegua. Ves que la yegua trae, trae colitas en la, en la crin. Y aparte de traer colitas, eh, algunos traen las, las puras trenzas, pero hay veces que, que esas trenzas traen como unas bolitas que, que se dan en, en los poteros. Son unas bolitas como de color verde, con una, con una membrana, como si fuera lija. Y es muy, muy pegajosa. Incluso se te pegan en, en la, en la palma de la mano. O sea, se te pegan, y en la ropa ni se diga. Cuando, cuando se te pegan en la ropa, eh, al quitarlas, el, el pellejito se queda pegado en la ropa. Pero si se te quedan pegadas en el cabello, dependiendo si tienes cuidado de, de, de quitártela. Pero si te la empiezas a enredar, al final vas a tener que, que cortar el, el cabello. El mechón de cabello. O esperarte ahí que se caiga de forma natural hasta que la, hasta que la, hasta que la cascarita se seque. O sea, que, o sea, que vas a tener que andar ahí muchos días, ¿no? Pero, eh, le ponen estas, estas colitas, estas bolitas, y las adornan muy bien. O sea, es un trabajo muy minucioso que, que yo creo que se llevan mucho tiempo. Y yo veo mi, y mi primo medio mamón. Y, y mi tío, pues también, o sea, mi tío no es, este, chistoso. Es más bien de tipo serio. Y, yo digo, no creo que tengan ellos la paciencia para andarle haciendo esas trencitas a, a los caballos. Y, entonces, le, le pregunté, le digo, oye, siempre he tenido la duda, ¿por qué le haces esas trenzas a los caballos? Y dice, no, yo no se las hice. Y, entonces, digo, pues, entonces, ¿quién fue? Digo, mi tío no creo. Digo, y tu hermano tampoco. Digo, tú eres el más mamón. Como, como que el único que se las daría. Le digo, bueno, es que, en sí, ¿por qué le hace la, la, la gente esas trenzas a los caballos? Y, me dice, es que nadie se las hace. ¿Cómo que nadie se las hace? Dice, no. Dice, así, así, así los encontramos en el potero. ¿Cómo va a ser? Dice, sí. Y, como es un tipo tan mamón, ¿no le crees? E insistes. No, es que, o sea, a la yegua a lo mejor tú no se las hiciste. Dice, pero todas las demás personas, digo, alguien se las tuvo que haber hecho, ¿no? Dice, es que nadie se las hace. Cuando vamos por ellos al potero, así los encontramos. Ahí le digo, ¿y entonces quién se las hace? O sea, pasa un tipo por ahí en la noche y se las hace y así amanece. Dice, sí. Dice, no, pues, es que no sé. Dice, es que cuando vamos a los potreros, así están. Dice, este, los dejamos ahí en la noche para que duerman, ¿no? Y cuando vamos por ellos, pues, es que cuando los van a ocupar para ir al campo. Mientras no los ocupen, están en el potreros y los van a ocupar, pues, van y los ensillan y los ocupan, ¿no? Y cuando llegan, los encuentran así. Le digo, bueno, y a todo esto, ¿por qué le ponen esas cosas de, esas bolitas en, digo, son muy pegajosas? Dice, no, pues, es que los pinches cheneques así son de maldosos. Le digo, ¿qué? Dice, pues, los cheneques, los cheneques son los que les hacen las colitas. Le digo, estás loco, ¿cómo, cómo crees? Dice, pues, sí, dice, ¿por qué, por qué te voy a mentir? Le digo, ¿cómo, cómo, qué, por qué te digo? ¿Te digo por qué? Dice, no, pues, es que yo no tengo por qué mentirte. Dice, tampoco, dice, tampoco tienes por qué creerme. Y era un tipo tan mamón y verlo así en esa actitud seria, no, no cuadraba, no cuadraba. Pero por más, por más que insistí, hasta que mejor desistí porque ya se estaba enojando. Vi que como que ya estaba tomando una actitud así media, ah, no sé cómo, pero así como que, pues, últimamente no es tu problema, si no me crees. Entonces, esta es una historia donde yo les digo que a veces los caballos, cuando los dejan en el campo, amanecen con trencitas en la crin. Y son trabajos tan minuciosos que toda la crin, a veces toda la crin está hecha a trencitas. Hay veces que nada más traen unas cuantas y como que las trencitas vayan para uno y vayan para el otro y la demás crin está libre, ¿no? Y se ve bien. Yo digo que se ve mejor eso que cuando está toda la crin hecha a trenzas. Y de repente, sí, hay veces que tienen una trenza en la cola. Pero yo creo que hasta los chaneques saben de eso, ¿no? Que no se deben de parar detrás de un caballo. A lo mejor mientras estén en la crin no hay problema, pero cuando están en la cola, ahí sí. Y a lo mejor ya los más expertos son los que les hacen las colitas, las trencitas ahí detrás en la cola. Pero es una historia, les digo que se las cuento así porque para mí no es de terror ni nada. Porque para mí fue una anécdota, ¿no? Es una anécdota que me parece curioso. Entonces, si alguien tiene más historias acerca de esto, a ver si me las puede compartir porque es algo que me llamó la atención cuando lo supe. Entonces, no sé, es curioso y es una anécdota muy buena, muy buena para mí. En este sentido de que entonces los chaneques existen. O sea, esos seres que son aparentemente muy traviesos, ¿no? Y tan traviesos son que hasta con los caballos se meten. O sea, hacerles esas maldades, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya acordado de alguna anécdota parecida. Yo los dejo y los veo en otro video. A ver qué les parece. Adiós.